Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Amigo Vir y estamos en el último, creo, capítulo de Alan Wake o al menos la última sesión o penúltima sesión, donde ya pasamos hasta la parte 5 del capítulo y obviamente vamos a la parte 6 supongo, pero ahorita nos están contando algo de hace dos años Los lentes de sol hicieron el mundo más soportable, así podría abrir los ojos sin sentirme como un vampiro bajo el sol Ponga ese, le duele la cabeza O sea, algo de locura tiene el cabrón Las pastillas pronto hicieron efecto, al fin me parecía que podía soportar la vigilia Tenía un mensaje esperándome en el contestador Al, ¿aún sigues dormido? No, estoy despierto Cristobal Gamer Dice Ese es el último episodio de Alan Wake Hola La noche anterior había ido como invitado a una entrevista sobre mi último libro Se suponía que el programa sería grabado en nuestro tivo Vamos a verlo Salas y caballeros, bienvenidos una vez más al show de Harry Potter Gracias, gracias Tenemos un gran programa para esta noche He estado charlando con Alan Wake, escritor de gran éxito, acerca de su nueva novela, The Sudden Stop Sí, gran lectura, comprenlo No, 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 sí que es un gran libro Mira, te seré franco ¿Es eso correcto? No, pero lo seré de todas formas Tengo gente que me informa sobre los libros Yo estoy muy ocupado Pero este lo he leído completo Soy tu admirador Wow, gracias Siento desvelar algo a aquellos que aún no lo han leído Que según las cifras de ventas deben ser unas dos personas Pero tu último libro habla de la muerte del protagonista El duro detective de Nueva York Alex Casey Muchos han puesto el grito en el cielo ¿Por qué demonios has matado a Casey? ¿En qué demonios pensabas? Ya era hora No, ya en serio Ah, siete años y seis libros es mucho tiempo Era un personaje muy deprimente como para desperdiciar tantas horas Y fue excelente Pero ya es hora de explorar otras cosas Mi siguiente libro va a ser una despedida formal a novia Egoísta de porquería Siempre pensando en ti mismo Sí que nos has entretenido mucho durante estos años Y ya que le mencionas Casey sí que era un tipo deprimente No tuvo mucha suerte con las mujeres ¿Eso era autobiográfico? Sí, en serio Las mujeres de Casey siempre mueren cuando están con él Casey siempre giraba en torno a su dolor No, nada autobiográfico, la verdad Estoy felizmente casado Mi mujer es mi musa Enhorabuena, me alegro por ti ¿Y cómo te ha ido en la gira promocional? Bien, genial Aunque debo decir que me alegro de volver a casa a Nueva York Últimamente ha salido mucho en las noticias Muchas fiestas y... Te peleaste con aquel paparazzi Oh, bueno Ese tipo me estaba acosando Perdí los estribos Sé que no estuvo bien Eres famoso por tu temperamento Pero no, también he escrito varias novelas Última novela se llama The Sudden Stuff Y ya está a la venta Vayan a comprarla Eso va para esos dos que aún no la tienen Damas y caballeros, ha sido todo por esta noche Quisiera agradecer a nuestros invitados Alan Wake Sam Lake A César Mueca para el público otra vez, Sam Ahí está El público musical Poets of the Fall Gracias y buenas noches Por lo menos estuvo divertido Le dije que podría soportar Hola, señor ¿Viste la entrevista? No dije ninguna estupidez Si te preocupa tanto Ok, bruñón ¿No quieres una espirina? ¿Tendré que oír tu sermón de la bebida? ¿Sabes qué? Vuelve a la cama, Ala La madre de ese culo ¿Qué? ¿Ni siquiera vas a hablarme? Esta mañana estaba enojada Porque dijiste que volverías a medianoche Y apareciste a las siete de la mañana Bastante intoxicado Ya se me pasó ¿Tú estás enojado? Es esa estúpida gira Te salió de control Ay, cielo Está a punto de acabar, ¿sí? Volveremos a la normalidad Y así escribirás algo Perdona, cielo Alan Estás algo distraído Necesitas un baño Y dormir, corazón Sí Tienes razón Lo lamento Cuando esto acabe Hay que desaparecer De vacaciones Estar juntos otra vez En paz y silencio Probablemente termine costándole todo a la pobre Mierda De alguna manera El señor Click era la llave de la cabaña Debía volver a Cauldron Lake Para salvar a Alice Debo ir otra vez al lago Y terminar esto Voy a escribir el final de la historia Al manuscrito En mis propios términos Y lo resolveré ¿Y por qué no lo escribes aquí? La última página está en la máquina de escribir Y tengo que leerla primero Debe encajar perfectamente Zayn intentó hacerlo de cualquier manera Y acabó mal Ok, cuando estés listo Disculpa, Sarah Pero tengo que hacer esto Barry, toma su arma Señora Weaver Cierre cuando me vaya Suerte al Cuídate, ¿quieres? Cuando salió Estaba cálido y soleado Había encendido al señor Click ¿Sería cosa suya? No me detuve a pensarlo Debí aprovechar la luz del día Para llegar al lago En la página de Zayn Yo estaba de pie Junto a la orilla de Cauldron Lake A punto de usar al señor Click Hacia allá me dirigía Esto es un madre Todo lo que tengo que recorrer Prácticamente todo lo que he pasado Desde inicio a fin De día Rodeado por la belleza De los paisajes del noroeste Del pacífico Resultaba difícil No dudar una última vez Todavía podía considerarlo Todo un sueño Un delirio Tenía la suficiente imaginación Para idear algo así Para haber estado En la cabaña todo el tiempo Atrapado en una historia Dentro de mi propia cabeza Haber enloquecido De pena Tras la muerte de Alice Como dijo Hartman No tenía forma de saberlo Y me dije Que nada importaba Estaba decidido Estaba decidido hermano Vámonos ¿Qué más puedo hacer? ¿Hasta no puedo? Creo que habría algo aquí Normalmente son en escenario Interminable Lo gracioso Es que encuentra Carros tirados Por todos lados Eso es lo gracioso Nada No le ha dado sentido De por qué están Las camionetas aquí Simplemente es un cinza ¿Por algo allá va? Ya va Aquí hay algo La página Ah, por ahí Venga Misión Rico ¿Cuál es bueno? No le ha dado Ya no debe estar lejos De lado No Está maño Está como queriendo oscurecer Ah, creo Gracias A partir de aquí no se puede estar más que a pie. Voy a matar a tu mujer. A partir de aquí no se puede estar más que a pie. A partir de aquí no se puede estar más que a pie. A partir de aquí no se puede estar más que a pie. A partir de aquí no se puede estar más que a pie. A partir de aquí no se puede estar más que a pie. A partir de aquí no se puede estar más que a pie. A partir de aquí no se puede estar más que a pie. A partir de aquí no se puede estar más que a pie. No se puede estar más que a pie. A partir de aquí no se puede estar más que a pie. A partir de aquí no se puede estar más que a pie. No se puede estar más que a pie. A partir de aquí no se puede estar más que a pie. A partir de aquí no se puede estar más que a pie. A partir de aquí no se puede estar más que a pie. A partir de aquí no se puede estar más que a pie. A partir de aquí no se puede estar más que a pie. A partir de aquí no se puede estar más que a pie. A partir de aquí no se puede estar más que a pie. A partir de aquí no se puede estar más que a pie. ¿Hay algún coche que sirva? Vámonos. ¿Tú estás viendo el ataque? No, no, no. ¿Tú estás viendo el ataque? No puedo pasar ahí, joder, macho. No puedo pasar. Hay un campo aquí. Está ahí, nada más por esto. No puedo pasar. No puedo pasar. Está muertísimo. No me jodas, joder. Como salto, pues no se puede saltar. No se podía saltar. Lo gracioso es cómo está esa luz ahí. Pero... No se puede saltar. 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 ¡Gracias! 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 Esto es una camioneta, me pusieron ahí estos cabrones se pasan de lanza Ahí viene corriendo ese cabrón Coño ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí llega el coche ¡Gracias! 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 ¡Ven! ¡Gracias! ¡Gracias! El fondo de Coldron Lake era un cementerio en el que reposaban los objetos que el agua había reclamado para sí a lo largo de las décadas La presencia oscura las levantó en su despertar, despareciendo aquí y allá al casco de una vieja... Yuki Okuro Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol Yuki Okuro Dice Regrese en mi mejor forma Yuki Por cierto te mandé un mensaje en el... En el... Whatsapp eh... Chécalo putón No Yo ya no me quedo con ustedes, están pendejos Ya me dieron la clave, sigo esperando a ver cuándo vas a donar el... Nada más me dices cuándo vas a donar el juego que vas a donar de ese mismo Y yo empiezo a jugarlo terminando Alan Wake eh, aviso Yuki Okuro Yuki Okuro Dice El otro año El otro año Yuki Okuro No seas ojete Dice Digo que No seas ojete como que el otro año cabrón El de Bunker El de Bunker Ya me lo dieron Te estoy diciendo ya me lo dieron Ya me confirmaron Te mandé mensajes por Whatsapp Búscalo Yuki Okuro Dice Si lo vi Ok ¿Está por aquí? Parece así Yuki Okuro Dice Mientras tu llenas tu corazón con buenas obras, yo lleno mi cuenta bancaria con malas obras, acaso hay una diferencia Se huevón No, no, adelante Simplemente dime si no lo vas a donar ya Porque en eso quedamos Yo conseguí el juego, tu donabas el otro Para rifarlo O me conformo con dos bendiciones, que dones dos bendiciones y ya Esto sale más barato Eh Yo me voy a sacrificar jugando ese juego Voy a chillar y voy a llorar como puerco, pero bueno, todo sea por un buen fin Mayor La gente gane un Gane algo Por estar viendo el streaming Odio cuando salen estos putos Yuki Okuro Dice Bueno eso de la bendición es más a mi alcance Me gusta Me gusta Mientras tu dones algo me gusta No sé, vete No sé, no sé, no sé, no sé Oh me gusta ¿Está bien? He hecho algo que esta sincronización Me encanta Es decir No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé coño que dice todas las que entienden deben dirigirse por ser desirudante Yukiro Kuro dice que por cierto Bleach regresa el 8 de julio no sé para qué me voy a servir no 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 ¿Cuánto? ¿Qué me metes aquí? Entonces, si es para acá, ¿qué dejamos atrás? Una página, y por eso tienes que explorar toda la zona. Yukiro Kuro, dice, me sorprende que no haya nadie. En cuanto perdió la oportunidad de ir tras Wake, Barry le entregó el arma y se sentó en el suelo, protegiéndose el rostro del resplandor sin misericordia de la sala. No creo que vuelva a verlo nunca más, dijo con un hilo de voz. Sara no podía enfadarse con él. Además, probablemente tendría razón. ¿Cómo? Me sorprende que no haya nadie. Bueno, Cristóbal se fue enojado porque quería que yo viera no sé qué cosa de un video, yo le dije que no. Y los demás, pues bueno. No es que les guste a Alan Wake. Vinieron un rato, pero ya sabes, como siempre, se van temprano. Ya casi nadie. Los que vienen son muy pocos. Vienen un ratito y se van y así. Yo realmente juego tranquilo. Me la paso bien, así que. Quien llegue, pues está bien. Si no subo el video al YouTube y que lo vean allá aún. No pasa nada. Es como para pegarse un tiro o enfadarse. La rasgo. No sé, mi cabeza dice explora, weón. No debería haber nada aquí, pero bueno. Qué tranqui. No pasa nada. Yo sé que tienen compromiso. Pueden estar viniendo cada rato que yo les diga. Yo todos los días acá en stream. Yo juego porque me gusta, punto. No porque alguien me diga, hey, tienes que jugar. Hey, tienes que transmitir tres horas. Es lo peor que puedes hacer para jugar. Juega un juego que te guste. Si está bueno, bien. Y Alan Wake, pues es un juego viejito, así que. Ni tan. Ni tan, ¿cómo se llama? Ni tan como que lo vaya a ver mucha gente. Encima, aúnale a eso que no soy una persona famosa. Nadie me quiere ver. No doy tanta risa, etc. Entonces. No sé. Supongo que. Esto debería ser. Sin le arrancó el corazón, pero no murió. El ser que llevaba el rostro de Bárbara le seguía cantando con ternura, ofreciéndole azúcar envenenada. Se puso el traje y desató al monstruo de la silla. La cosa se retorcía débilmente entre sus brazos, pero él no cedió. Salió del embarcadero y penetró en las aguas oscuras. Un destello de luz que bajaba hacia un fondo que nunca llegaba. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Eh, había algo arriba Nadie se yo que no iba a ser tan fácil Ay, Dios mío, el santo ¿En serio, hermano? ¿Qué se abrió? ¿Dónde se abrió? Ah, fue ahí, joderme No pasa nada No, 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 no Yukiro Kuro Dice ¿Qué son esos zombies? No son zombies, son Cosas desposeídas, se supone Yo, bruto, acabé con la camioneta O no pude meter la camioneta aquí y pasar tranquilamente Acá hay otra No pasa nada A ver si es todo el camino que tiene que seguir Me deja un poquito de risa, pero bueno No pasa nada Ahí está ¿Hasta dónde tengo que llegar? ¿Por qué este camino ya lo recorrí antes? ¿No? ¿Me gusta de algo? A partir de aquí creo que es a pie Cuando le expliqué a Barry mi plan en el cuarto iluminado Actué como si supieran lo que hacía No era así Seguía la lógica cambiante de los sueños Tenía que abrirme paso en el lago y superar los horrores de la noche Tenía que utilizar un interruptor viejo y estropeado Imbuido con la magia de mi niñez Debía escribir el final feliz de mi historia de terror Debía rescatar a mi mujer del oscuro cautiverio que la retenía ¿Cómo salgo de aquí? Luchos, ¿dónde están? ¿Se puede abrir? Pues no se puede abrir Es simple No te la devolveré jamás A la mierda Yuki no curo Dice Por decirlo así son las felicidades ¡Suscríbete! 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 El lugar oscuro en el que me encontraba no se parecía a nada que pudiera haber imaginado. No era sólido, fluía, era conceptual, subjetivo. Para otra persona, un artista de otro campo habría tenido un aspecto diferente. Podía sentir la historia del manuscrito a mi alrededor. Las palabras. ¿Por dónde salgo? ¡Oh, mierda! Me maté a ese wey por haber sabido. Ahí estaba la madre esa. No pude salir porque no la vi. Ya sabemos cómo va a pasar. No me maté a ese serpiberio que la retenía. No me maté a ese serpiberio que la retenía. No te la devolveré jamás. No me maté a ese serpiberio. No me maté a ese serpiberio. No me maté a ese serpiberio. No te lo comienes a ese serpiberio. Eres, tú te metiste seguro en la historia también. La mierda. ¡Vamos! Sí, yo no la vente corriendo, la verdad es que me lo he podido haber andado corriendo. Quiero ver qué pedo. Él, por ejemplo, había dejado un frasquito. Yukiro Kuro dice que mentira en la vida realmente más de uno y ya estás en el otro mundo. ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! Nada más para eso me dejaron la madre esta, para quitarles el... ...el escudo. Igual me los violé. Jeh. No. Ah, Dios mío. No entienden que no me van a poder hacer nada, joder. Podía haber Mirror Peak a lo lejos. Allí estaba Cauldron Lake. Tu madre, todo lo que me hace falta. No entienden que yo no me parezca. No entienden que no me van a poder hacer nada. No entienden que yo estén los litos. Solo me maté. Uy, esto se va a poner muy bueno. ¿A quién se sube a un puto carro de estos? No sé, seguramente Alan. Eh, tiré dos cajitas a lo pendejo. Yo habría que ir por arriba. Yukiro Kuro. Dice. No sé por qué me recuerda a Silent Hill. ¿Quién es aparecido? Ah, muy bueno. Es uno de los mejores Resident Evil que hay. Con permiso del... del 3. Estoy armado hasta los dientes. Ah, debería matarme a esta altura. Ya hace rato me mataron porque no sabía el camino, bro. En teoría no deberían matarme ni nada, ya. Ay, pendejo. Ay, me muero, ¿no? Nada, debería matarme. Me muero, bro. Saca clip de esa mierda, Yugi. Ah, se murieron todos. Ay, me tiraron a los pendejos. Bueno, en vez me caí yo. Pendejo. No, no, no. No, no... ¡Gracias! 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 ¡Horven a la risa! Porque desde el p,m en vez de ir de mañana Prefiere ir de noche Bueno, al fin de cuentas no fue de noche Se convirtió de noche O sea, no me jodás Igual no quiso arriesgar a sus amigos Está bien Creo que su decisión fue la mejor Y solo Fue lo mejor O es la mejor ayuda Porque tienes menos armas Pero bueno Es la mejor ayuda En el sentido de que bueno No sacrificas a nadie En teoría Es a la gente que quieres protegida Y así todo lo que hagas Solamente serás culpable tú No lo veo ni tan mal Yukiro Kuro Dice Porque soy culpable de Avelutief Pues sí Es que en parte sí es culpable Otra vez Vamos por el bosco Ah puta madre Ah puta madre Esto es tonto Fuera de aquí Cruz Voy a dejarme Voy a darle las pelotas A otros A mí no A mí no Vamos que sí Cristobal Gamer Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol jajajaja pendejos ¿Qué decías? ¿Qué decías? Lo tonto Mierda ¿Pero qué coño? Jajajaja en toda la cara cabrón No he visto que ha pasado ahí pero les he dado una buena paliza seguro No van a olvidar al menos no por ahora Yukirokuro dice que sea negro no significa que jugué básquet No sé No sé Yuki Engáñame Que me caí Coño regalan carros de gratis o qué pedo A mierda todo lo que te está tirando A ver Un puto buque Yukirokuro Dice A ver regala un Subaru Están regalando juguetes Están regalando juguetes Joder no man Puto buque que tenía metido en el río ¿Qué decías? ¿Quién pelea? Ah, coño, que acá está la caja. ¿Qué dice The Darned? 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 Tardo como una hora en bajar, Boon? Tras la marcha de Zane Permanecí solo en el sueño cambiante Que era el lugar oscuro Debía encontrar la forma de llegar a la cabaña Había previsto un camino para ello en el manuscrito Seguí la idea del camino Y había descrito mi travesía a través del río Que me bloqueaba el paso Y así apareció un puente hacia la isla La idea de la cabaña relucía en la oscuridad subacuática Decí que fuera real Y así fue Ok Ok Regresa ahora ¿Estás en serio? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No quiero que te jodan! ¡Suscríbete al canal! ¿En serio crees que él se va a tragar eso? ¡Mierda! Es más tonta de lo que crees ¡No puedes vencer! ¡Ja ja! ¿Me lo estás preguntando o me lo estás diciendo? ¡Que la aplazarás! ¡Yukuro puro! ¡Usted está aún más pertinente! ¡No estás intentando! ¡No estás intentando! ¡Salta! 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 Bebé, tuviste una pesadilla otra vez. Solo era otra pesadilla. No. Todo estará bien. Estás en casa. No fue una pesadilla. Todo estará bien. ¡Enciende las luces! ¡Enciende las luces! ¡Shh! Bebé. Se fue la luz. No hay nada que hacer. Vuelve a la cama y haré que te olvides de tu miedo a la oscuridad. ¿Mi miedo? ¿Es tu miedo? ¿Por qué tú no tienes miedo? Tú no eres Alice. ¡Enciende la luz ahora! ¿Dónde está el señor Click? ¿Qué hiciste con él? Dice. Yo digo que tiene esquizofrenia. Y dices muchas tonterías. ¡Vuelve a la cama! ¡Oh! Voy por el señor Click. Alan, me estás asustando. ¡Vuelve a la cama! ¿Te has tomado tus pastillas? ¿Quieres que llame al Dr. Hartman? Hartman me chupa el huevo. He leído tu manuscrito. Es brillante. Departure es tu mejor novela. Eres un genio. Estoy orgullosa de ti. Vuelve a la cama. Hablaremos mañana. ¡Vuelve a la cama, Ana! ¡Vuelve a la cama, Tom! ¡Вuelve a la cama, alguien! ¡No! ¡Venga! Entra mi amigo el buzo. Debes descubrir cómo llegar a la cabaña Ella se interpondrá, no te dejará pasar No tiene corazón Está llena de oscuridad Tienes que llenar su corazón de luz No hagas caso, es el señor Scratch Tus amigos lo conocerán cuando te hayas ido Usa al señor Clint Ok Gracias por ver el video Gracias por ver el video No era real Nada de aquello había ocurrido jamás No era real Yuki no juro Dice Dice Colaboración con Black Colaboración con Black ¿Viste mal? Tu corazón está lleno de oscuridad Suelta ese cuchillo Suelta ese cuchillo Suelta Suelta Bienvenido Bienvenido Volvimos a donde está el inicio Pero ahora sí estamos enfrente de ella Ahora jamás la recuperarás Madre no tiene corazón Igual te voy a matar Soy mucho más vieja que tú Más que su primera obra de arte Encontraré Encontraré un nuevo rostro que mostrar Alguien que me sueñe libre Directo al corazón Yuki no juro Dice En serio Me parece Me parece un buen final Descubrió todo lo que había pasado Y al final Lo eliminó Ahora que pasará con él No lo sé Habrá rescatado a la mujer Sigue soñando Tendrá un final feliz No lo sabemos Podía sentir muy de cerca la presencia de Alice Comprendía lo que debía hacer Sabía cuál debía ser el final de departure Hay luz y hay oscuridad Causa y efecto Culpa y expiación Pero la balanza siempre tiene que estar en equilibrio Todo tiene un precio En eso se equivocó Sé Hay un largo viaje a través de la noche De vuelta a la luz Alice? Alice? No Regresó el tiempo todo lo que había pasado A ver Esta es, saludo. Ando. A lo mejor él dio el precio de pagar su vida para que ella se salvara. Por eso él dice, a lo mejor dijo que por eso tenía que ser este, ¿cómo se llama? Una dualidad. Tenía que pagar un precio. A lo mejor pagó el precio de su vida por salvarla a ella. ¡Alan! 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 Por eso hay una nota que dice que el gordito le dice que ya no lo volverá a ver. Puede ser. Aunque me llamó la atención eso de que hablaran que hay un doble de él que se llama Scratch. Esto es raro. El hijo del señor Scratch irá a ver a tus amigos. ... a ver un orroquero. Dígala No es un lago Es un océano Alan, despierta Es lo que te dije Él se quedó atrapado Y dice que no es un lago, es un océano Porque es vasto, inconocible En el sentido que Todo lo que imagines lo puede crear Y volverlo a realidad Yukiro Kuro Dice Esquizofrenia el juego Ah, no sé si es esquizofrenia Pero bueno Lo que vi es que no me dio la opción pesadilla No me la he de elegir Pero no sé Ya lo terminé Videojuegos de Night Spring Otra vez no sé conexión Figuras de cartón encontradas tampoco Despertadores encontrados No, tampoco Tienes encontradas Programas de TV encontrado Casi todo Programas de radio encontrado Cajas encontradas Pirámides de latas derribadas Tenemos el café encontrado 76 páginas de manuscritos Encontrado 71 Pilas usadas Tienes encontradas Radio mono Aquí me faltaron un chingo Faltaron un chingo de páginas y si las encontré todas pero no me faltó una 2 aquí nos faltaron 1 2 3 4 2 6 7 faltaron una pero ya después lo vestía no, creo que no trae los dlc aquí, ya los operé más adelante y a lo mejor los vamos por ahí creo que sí los tengo pero los tengo en... ¿en cómo se llama? los tengo en la pc, los dlc así que nada chicos espero os haya gustado Alan Wake me pareció un final muy... raro, me imagino que con los dlc se sabrá si se salva ¡Oh dios! Alan, y eso ya lo veré en internet yo para ponerme a apropiarme al juego así que nada chicos un fuerte abrazo un beso y nos vemos hasta la próxima venga oh no